Hola de nuevo. Bueno, un poco a mi vídeo un poquito crítico, en fin, a alguno le molesta que yo comente lo que hace otra gente, pero de verdad que es que uno ve cosas que dice, Dios mío, mi vida, los ojitos se le ponen como dos melones, vamos. Y vamos a esto, yo digo, ¿qué coño es esto? Bueno, me vengo a referir al tema de, yo no sé qué concepto tiene alguno la supervivencia, que parece que están, digamos, dedicándose a jugar a la guerra, ¿no? Es decir, yo es verdad que, bueno, entiendo que haya gente que ha aprendido supervivencia dentro del ámbito del concepto militar, porque, bueno, se utiliza, y que la han aprendido ahí, ya está. También entiendo que haya gente que son militar y que van al campo con ropa de faena, con la ropa militar que es la que tiene y la que le hace el avión. Tío, lo veo normal. Lo que no veo normal es a estos chavalitos jugando a rambo en el campo, tío. Vamos a ver, ¿qué coño sentido tiene irte hasta camuflado, pintado y todo? Tío, que te vas con de los osos, de los índices por ahí que estén en pie de guerra, los coneos cabreados, de que te esconde carabote. Pero es que además, encima, es un riesgo bestial. Coño, te pones todo camuflado, vestido de camuflaje para acá, para allá, y yo, como tengo un accidente, te vas a encontrar por un palito. O sea, ahí, ahí, muteando bien con el equipo de rescate. Vaya a ser que te encuentres la primera, tío, vaya a ser. Pues, hijo, alma cántaro, estas técnicas de camuflaje, que os camuflaje hasta en la nieve, que ya es la repolla, porque ir vestido blanco en la nieve, como tengo un problema, te va a encontrar tan en los chujos. Esto es ir totalmente en contra los principios de supervivencia. El primer principio de supervivencia, para poder sobrevivir, es que te encuentres, coño, que te encuentres. ¿A qué jugamos? ¿A camuflarnos para qué? Que me lo explique a la nieve, para qué coño si me estoy a camuflarte. Porque es que esto flipa, es que uno flipa, es decir, yo, esto no sé, es que le gusta, yo qué sé, ese soldadito, y yo, mete también y está la cara, joder, y deja de hacer el canto por ahí, pintado como Rambo, en un pirá, coño, que lo único que puede hacer es darle un sustituto que esté cagando, ahí no pasa la cosa, ¿no? ¿Qué se cree que le han invadido algo? Tío, de verdad que es que, a mí me descojonas. Pero es que esto no, esto llegaría más. Hay algunos, que se consideran que son las repollas de supervivencia, que es que los tíos hasta camuflan la tienda, tío. Esto es fundamental. Vaya que un tío se vaya por leña, se le haga de noche, y encuentre la tienda al bobé, carajo, hombre, eh. Esto hay que por ser difícil, tío. La tienda es que se vea, no, no, pie camufla. Vaya que pase un helicóptero, o que pase un avión japonés, y te tire una gomba, tío. Esto es importantísimo. Que te pase un cigüe y te cague el tío en la tienda, mejor que no la veas. Tío, de verdad, que yo no sé qué pete transmitir esto, pero vamos, de verdad, que de estas cosas, yo no sé qué pensarán, y decir, a ver, tío, no mezcleme una cosa con otra, tío. Si quieres hacer práctica de guerrilla, pues yo, pues te metes el cuerpo especial, yo qué sé, ¿no? O te vas y te paga, digamos, un día en el pimpas, y te dejas pegatiros. Pero mezclar estos dos conceptos me parece que es una visión errónea. Errónea y sobre todo peligrosa, ¿eh? Peligrosa porque, te digo, es que vamos, lo último que uno tiene que hacer es camuflarse, tío. Cuando vas en un sitio de supervivencia, los primeros que te encuentres, tío. Y vestido de blanco en la nieve, eso, por decir, vestido de camuflarse, hasta con la cara pinta, ya que ya la repolla, que ya que eso es pa' alucinar de colores. No sé, es que está entiendo muchas películas de guerra, digo yo, ¿no? Y se piensa que lo suyo ahí es como con ellos, ¿eh? Vamos, aquí a alguno le falta hacer una trinchera, tío. Porque lo demás tiene todo esto. Y su vencida de polia, una trinchera, dos morteros allí, tres ametralladoras, y vamos a hacer una parte de supervivencia. De verdad, esto, bueno, que pa' gustos los colores, ¿de acuerdo? Pero, de verdad, yo no sé qué pretende transmitir con esto, ¿eh? Es que no lo entiendo. Y menos entiendo que tal vez se consideren solo los gurús de la supervivencia, la repolla de la supervivencia. Y yo, esas son fantasmadas, carajotes, fantasmadas. Y ya, ya sé que esto no está bien decirlo, porque aquí, para que uno te considere guay de supervivencia, tienes que hacer la pelota a los famosos, a los famosos de YouTube. A los que te creen la pantoja ahí en YouTube. Pues mira, no, tío, me parece que las tortillas son torterías, la haga quien la haga, tío. Y estas cosas son carajos, están muy gordas, muy gordas, muy gordas, y peligrosas. Hombre, vale que uno, yo qué sé, que usa una chaqueta militar, ¿por qué la tiene? Pues muy bien. Pero cuidado, tío, que no vamos a la guerra, ¿eh? Que es normal que un militar se tenga que escorrer, porque es que pegan tiros. Pero que yo sepa aquí por el campo, por los pinares, por la playa, no te pegan tiros. Pues, por lo menos en mi tierra, no sé si puede ir por el norte, es que siga pegan tiros que acampan, yo qué sé, ¿no? Y algunos se esconden. Pero, bueno, en fin, que de luego vaya tela marinera, que vaya tela. Bueno, y esto no lo veo ahora en otro vídeo, que es que ya yo me he partido risa, digo, esto ya es la releche, ¿eh? Un muñeco de goma en supervivencia. Tela, ahora lo haré en el vídeo. Bueno, lo he dicho. Querido, vamos a dejar tonterías. Yo respeto a los militares, respeto el que usa su ropa militar, porque es la que le dan, y demás, y ya está. Y que, bueno, en su momento, el uso de ropa militar en el campo tenía un sentido, ¿eh? Hubo una época en que era difícil encontrar ropa, digamos, técnica a un precio asequible, con lo cual, pues tirábamos de la ropa militar. Yo empecé a acampar con los ponchos militares, esos que se abotonaban ahí, que eso era un pararrayo cuando había una tormenta. Pues, de lo que yo usaba, ¿eh? Y compraba las botas militares porque era la más guay. Pero, hombre, esto ya ha cambiado bastante, ¿eh? Ahora mismo tenemos ropa técnica muy superior a la militar. Hombre, ¿por qué? Porque no me han equipado los militares con chalecos de chaquetas de 500 pavos, tío. Está claro, ¿no? Con lo cual, la ropa que hoy tenemos es de muchas mejores prestaciones. Hoy utilizar prendas militares, porque la técnica y la de MEP es de bien. Pero porque sean mejores, no. No es mejor lo que se está utilizando a niveles normales. Hombre, tío, la de cuerpo de élite, yo lo sé, tío. Igual llevo una militares postroncópica, que es la repolla. Pero no hablamos de eso. Hablamos de sacos, de chaquetas, de botas. Y, bueno, oye, que la tenga que la use. Pero que estos chavalitos de aquí ir a jugar a los indios y hagan video de supervivencia, hombre, no, tío. Me parece que, yo qué sé, hacer un video ahí de la segunda parte Rambo, o acorralado, yo qué sé, o lo que tú quieras, ¿no? O los japoneses contraatacan. Eso está bien, ¿no? Bueno, vale. Pues lo dicho, de verdad, que yo me estoy pensando un poquito con cabeza y dejamos hacer gato. Y, pues, hasta la próxima.